No hay mejor vocero que uno mismo. En No está todo dicho, te presentamos una entrevista única, con un ser único. Esto es Encuentro en Tercera Persona, el invitado de hoy. Mercedes Morán Bueno, ahora sí entonces. A ver, Mercedes Morán, te presento, acá la tenés a Mercedes. Hola. Simplemente le levantaste la mano, casi pidiéndole un café. Hola. Hola. ¿Cómo la ves? Yo a Mercedes la veo bien en general. A veces me aburre un poco, ¿no? Porque se pone un poco solemne, como muy formal, y eso me aburre. Pero igual la banco, la banco. ¿En serio te pasa eso, que la ves a Mercedes y que decís, ok, sos un fenómeno, pero basta? No, sos un fenómeno, ¿no? Bueno, pero me imagino que pensás de Mercedes que... La banco, la banco, la perdono, digamos, la acepto, con dificultad, pero... Pero espera, no se te escapa que Mercedes es una mujer con cierto talento, cierta cultura, cierta experiencia y cierta facilidad de palabras. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Bueno, por eso. Y cuando la ves con todo eso, a veces decís, bueno, ok, tenés eso, pero basta. Sí, sí, sí. Básicamente, últimamente, estoy un poco cansada de verla, te digo la verdad, sinceramente. Me parece bien todo lo que hace, pero fue mucho este año. Ya yo pasaría, yo. Pero no, que la gente la vaya a ver, obvio. Claro, pero vos no verla tanto. Y cuando decís, Mercedes, a veces me aburre, ¿cómo? ¿Cuál sería la versión de Mercedes divertida? Me gustaría que tuviera más resistencia nocturna, por ejemplo, que no fuera... Siempre es la primera que se va. Sí, sí, sí. Siempre es la primera que se va, chicos. Pero quedate, ¿no? Se va. No chupa mucho. Ah, no. Promete más de lo que después termina dando. Me parece que sí. ¿Sabés qué? Me parece que despierta unas expectativas que no cumple. Sí, me gustaría ser más nochera, tener más aguante, que fuera ella, perdón, se me escapa el ejercicio. Pero de día me la banco. Un almuerzo en un almuerzo. Un almuerzo por ahí se hace largo con Mercedes. Un almuerzo se hace, está más despierta, sí. La veo un poco más despierta, que a la noche no te la recomiendo. ¿De chiquita dónde vivía Mercedes? Hasta los 6, 7 vivió en un pueblito en San Luis. ¿En San Luis? En Concarán, frente a Merlo. ¿Y de ahí? Y de ahí se vino con toda la familia para Buenos Aires. ¿Tenían plata? Sí, clase media trabajadora. Mi madre maestra, en una época en la que los maestros estaban un poco mejor considerados, quiere decir, mejor pagos. La docencia era un valor todavía. En esa Argentina de hace mucho tiempo, cuando yo era chica, y allá era maestra rural y cuando se vino a la capital fue maestra hospitalaria. Y el padre era, trabajaba de todo, también estuvo en una época que fue diputado provincial. Una familia, digamos, culta, o sea, clase media, pero culta, o sea, con una... No eran universitarios, mi madre, te digo, la madre de ella era maestra. Pero donde vos bien decís, donde ser docente era... Sí, 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 la parte de la familia de mi madre eran todas, ella y su hermana, mi tía, queridísima, eran las dos maestras, maridos, directores de colegio, mucha cosa de docente. Eso, gente instruida. Sí, a eso. ¿Se sentía preferida? Se sentía preferida por el padre. Era la preferida del padre. Era la preferida del padre. Sí, de la madre no. De la madre la preferida era la hermana. La hermana más grande. Claramente, sí. ¿Y qué sentía Mercedes que tenía la hermana que la hacía preferida de su mamá? Bueno, era más obediente, era menos contestataria su hermana. Para la madre era demasiado rebelde. Y es entendible. Entendible. Se casó a los 17, imagínate. No había terminado el colegio secundario y se casó cuando terminó cuarto año. O sea, en ese momento, claro, era rebelde porque se casó. Mirá lo que pasó en el tiempo. Sí. Porque no era ir a casarse, claro. No, era rebelde. Era rebelde porque estaba con un novio más... A los 17 se puso de novia con un chico de 23. Claro, era una diferencia grande en ese momento. Se quería ir a vacacionar sola. Le dijeron, olvídalo. Entonces, si te quedás sola, te casás, bueno, dale, me caso. Fue madre muy joven, Mercedes. Fue madre muy joven, pero destruyó la teoría de su madre. Que cuando ella dijo que se casaba a los 17, la madre estaba convencida de que se casaba por apuro. ¿Qué persona famosa que conoce a Mercedes le gusta, pero que conoce personalmente? ¿A quién admira a Mercedes? Una persona famosa que ella admire. Ah, mucha, mucha gente. Mucha gente. Hay una actriz que le gusta mucho. Siempre me habla de ella y la descubrió y compartió una película este año con ella. Ella se llama Claudia Fontana. Ah, es linda. A la que ella admira mucho. Le gusta trabajar con ella. Se divierte, comparte un código así de comedia. Y me acuerdo que hace unos años, Campanella me dijo, necesito que me hable, que me recomiendes una actriz así fantástica, creíble, verdadera, espontánea, nada previsible, que maneje la comedia. Y yo le hablé de la bunda. Me emociona, bueno, ya me vas a hacer lo que te admiro. Y yo creo que, mira, yo creo que Campanella me empezó a respetar mucho más después de esa recomendación. Así que también le debo muchas cosas a la querida bunda. Qué linda. Me pongo así porque sabes lo que te admiro. De toda la vida. Todavía nos debemos hacer algo juntas en teatro. Nos lo debemos. Porque ella es muy fiaca para el teatro. Sí. Sí, bueno, porque todavía tengo una hija chica, pero en cuanto huele, lo vamos a hacer. Mirá que a mí no me queda mucha rosca. Que no, que no, mami. Y famosos que no conozcas y que veas y que admirás, pero que nunca conociste ni viste personalmente. Qué sé yo, muchos, muchos. A mí me pasa, por ejemplo, con directoras o directores de cine con los que me gustaría trabajar, que admiro mucho y que a veces algunos de ellos he tenido la fortuna de poder concretar ese sueño, ese deseo, ¿no? Pero con otros no. Y también lo que me ilusiona del cine es que te permite esa chance, ¿no? Esa chance que tus películas viajan y que de pronto las ve, qué sé yo, ese director o esa directora que admiraste, que te pareció inalcanzable. Y te cruzás en un festival con uno de ellos y estás ahí como mirándolo y de golpe se te acerca y te dice que vio tu película y que le gustó tu trabajo y no te lo podés creer, ¿no? Porque tenemos esa cosa de estamos acá en el sur, en el culo del mundo. Entonces sigue siendo una cosa muy loca viajar y estar en un festival y que se acerque, no sé, no sé, Polanski, viste, y que te diga eso y decís, tipo, o sea, lo admiraba antes de saber que iba a ser actriz. Esa cosa que te da solo el cine porque el teatro no te lo da, te podés pasar toda la vida haciendo teatro en tu país. Es muy difícil que te vean. Estás haciendo solo cine ahora, no vas a hacer teatro por un tiempo. No, porque armé ese espectáculo, ese unipersonal, para poder hacer cine también cuando sentí que podía viajar, que mis hijas ya habían crecido. Y lo armé para poder ponerlo y sacarlo y poder hacer películas y fue todo el año pasado y el anterior que empecé a filmar mucho y que empecé a filmar afuera y que una película trajo a la otra y queda por delante, quedan. Entonces lo veo difícil poder, por lo menos, volver a una temporada convencional de muchos meses. ¿Qué es lo más difícil del carácter de Mercedes? ¿Usted da mucho cuando se enoja? No, no. Yo creo que lo más difícil es la exigencia que tiene. Es exigente. Y yo creo que ella cree que es solo exigente con ella y no termina de entender que nadie es... Es bien de exigente. Claro, que es igual de exigente con todos los que la rodean. Pero soy exigente conmigo, dice ella. Y sí, bueno, con vos hace lo que quieras. Sí, con vos y con todos los que te rodean. ¿Tiene miedo a pasar papelones? ¿Alguna vez le sucedió algo a alguno grande? ¿O se cuida mucho con no trastabillar, con no quedar mal? Está resignada. Está resignada, sabe que, bueno, sabe que... Pero no tiene tanta vergüenza el papelón. Me parece que le dan más vergüenza a otras cosas, más que el papelón. El ridículo es algo que, si sos actriz, no solo no tenés que temer, sino que tenés que considerarlo sagrado. Animarte a hacer el ridículo es muy genial, porque pasás una cantidad de límites y derribás una cantidad de prejuicios enormes. Es como hacer un curso intensivo, ¿no? Derrotar el miedo al ridículo. Pero hay otras cosas que por ahí le dan más vergüenza. ¿Qué le gustaría a Mercedes Morán que diga en su epitafio, a modo de resumen, de conclusión? Y nos hizo reír mucho. ¿Nos hizo reír mucho? Sí, porque yo soy muy agradecida a la gente que me hace reír. Cada vez que paso un rato con alguien y me río mucho, ¡ay, lo amo! O sea, me parece que la risa de verdad cura y rejuvenece, ¿no? Y, ¿viste esa gente que dice que vos preferís que te quieran o que te respeten? ¡Que me quieran! ¡Que te quieran! ¡Obvio! ¡Que me importa que me respeten! Y sí, ahí podría eso, que hice reír, eso me gustaría. Muy fuerte el aplauso para Mercedes Morán. Muchas gracias. Gracias a ustedes.